Todo el tiempo se me insinúa, todo el tiempo se me acerca. Pero ¿han tenido ustedes alguna relación íntima? Claro. ¿Cómo cree que yo voy a vivir así? O sea, él me acosa. Es un muchacho problema. No, desnudo, si... Pero, pero... ¿Papá no cree que lo sabe? No, no sé si a ella ya le dijo. Yo creo que ya le puede haber dicho, sí. Marta demanda a su esposo Jorge para exigirle que saque a su hijo de la casa o ella quiere divorciarse. Él tiene su hijo y yo tengo aparte otra hija. O sea, es el marido perfecto. Yo le presenté a mi hija, nos la llevamos a vivir juntos. Ajá, él me apoyó en su carrera, ¿sí? Hace tiempo llegué a la casa y lo vi que él estaba muy molesto, muy enojado. Y le dije, ¿qué te pasa? Ajá, y yo ahí me enteré de que su exesposa le exigía que se trajera a su hijo de México para acá. Le dije, este, no hay problema, o sea, tráetelo para que tú también estés tranquilo y él te vea, te quiera y todo. Ajá, él lo quería, pero yo le insistí. Él nunca ha dejado de cumplir sus obligaciones. Yo me he ocupado del muchacho económicamente. Pero estamos hablando de un muchacho de 24 años de edad. Y ustedes me están hablando a mí como si fuera un niño de 10 años. Yo lo veía como un hijo chico para mí, ¿sí? Pero ese muchacho tiene algún problema. Así es, doctora, sucede. Me resulta que hace tres meses, doctora, yo lo llevé a comprar ropa, ¿sí? Le dije, ve por un refresco. Y a la hora de bajarse, él me quiso dar un beso en la boca a la hora de bajarse del carro. Volvimos a salir. Yo iba manejando, intentó acariciarme las piernas. Pero este muchacho es normal. ¿Verá usted, doctora? Pues aparentemente sí, pero para mí no es normal que quiera acariciarme las piernas. Señora, este muchacho estudia, va a la escuela, trabaja, tiene alguna deficiencia, está discapacitado en algún sentido. Verá usted, doctora. Supuestamente yo creí que era normal, pero con esas actitudes no es normal. Subo a la azotea y se pone debajo de las escaleras para verme en los calzones. O sea, que su hijato está obsesionado con usted. Entonces usted le está exigiendo a su marido ahora que devuelva al hijo. Sí, que lo regrese a México. O se divorcia. Doctora, a mí me acosa. O sea, la otra vez estaba yo en la cocina y llegó él, me abrazó de la espalda, pero se me pegó tanto al cuerpo que yo sentía algo muy duro y lo aventé. Le dije, oye, ¿qué te pasa? No debes de ser así. O sea, yo soy como tu mamá. Cuando se trajo aquí a México, exhortado por ella porque yo me oponía porque iba a fracturar el matrimonio. Pero tú nunca me dijiste eso. Nunca me dijiste eso. Ha sido atendido ya por médicos, ha sido ya estudiado. Él está... Ha sido declarado discapacitado. No discapacitado. Viene, vive en un mundo fantástico para él. Es un mundo irreal. Ay, permíteme. Él vive con la obsesión... Permíteme explicarle. Él vive con la obsesión de una actriz porno de películas. No, pero todo esto se desató desde la vez que nos vio. Sí. Desde la vez que nos vio. Por accidente, doctora, por accidente teniendo relaciones sexuales mi esposa y yo, el muchacho entró, la ve tendida en la cama y él obsesionado con una actriz porno de películas. Él cree que ella es la actriz porno de películas. Ok, entonces estamos viendo como la carátula de una película porno. La vanganza de la madrastra. La madrastra. ¿Cómo crees que me va a... La madrastra caliente. Él está pensando... Que ella es la actriz porno. Porque tienen hasta un parecido. Pero tiene que haber una enfermedad base de todo esto. Pues no progresa en el trabajo. Definitivamente, primero tiene que someterse a un tratamiento, mejorar, tomarse sus fármacos. Yo no sé, ignoro si en algún momento deja de tomarlos y por eso tenga esas crisis. Yo requiero que un especialista me apoye en ese sentido y lo estoy haciendo. Yo vengo aquí porque Jorge ha sido como mi papá. A mí me preocupa mucho Javier, su hijo, porque está mal. Ok, pero contigo no es inapropiado. No, conmigo no. ¿Te llevas bien con tu madrastra? Claro, porque ella todo el tiempo se me insinúa, todo el tiempo se me acerca. Yo creo que está enamorado de mí. ¿Pero han tenido ustedes alguna relación íntima? Todavía no. No, yo solamente creo que ella está perdidamente enamorada de mí desde hace mucho. Lo he visto por la rendija que está viendo películas pornográficas y está Marta, 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 Marta. Voy a su closet, tiene mi ropa, pero para excitarse. Ustedes escuchan que él piensa que es que ella está enamorada de él. El muchacho padece de una enfermedad que se llama trastorno delirante. Y este muchacho no tiene esquizofrenia. No hay interrupción en la vida psicosocial significante. No trabaja, no estudia, no funciona de ninguna manera. Bueno, puede haber, digamos, que una interrupción en el funcionamiento, pero este muchacho... ¿Qué se hace para romper esta obsesión que tiene con su madrastra y que esta familia pueda funcionar? Varias cosas. Número uno, siga el medicamento antipsicótico. Asegurarle a él que esto está dentro de su pensamiento. No tiene que ver nada con la realidad. Javier, ¿terminaste la escuela? Todavía no. ¿Y qué vas a hacer en el futuro con tu vida? No lo sé todavía. Ya voy a ver qué hago. Doctora, yo no puedo... A mí que me perdonen todos los médicos que están viendo a este muchacho, pero a mí me parece que acá hay un grave problema. A mí me parece que acá hay un tema severo. Es un trastorno psicólico. Pero que lo tiene incapacitado. Lo puede incapacitar. Para mí este muchacho no funciona. Sí, ¿cómo no lo puede? Prácticamente si no está siendo bien tratado. Cuando uno ama a un ser humano en la vida, uno lo ama con todos los problemas que tienen y especialmente si el problema se llama un hijo incapacitado. Doctora, pero yo no puedo convivir ni vivir. O sea, es un acoso de él. O sea, va a llegar a otros límites. No me queda más remedio que darte el divorcio. Yo te lo doy con muchísimo gusto. Porque yo no le voy a pedir a este señor que se deshaga de su hijo. Ni lo voy a hacer. ¿Cómo voy a vivir? Yo pienso que tú debieras de buscar mil maneras de ayudar a este chico hasta que se evalúe, se sepa exactamente qué va a hacer de él. Y quizás hasta en el futuro le encuentre en un lugar donde él pueda vivir. Yo no puedo vivir con él. ¿No puedes? No puedo. Decisión del caso. Te concedo el divorcio porque tu matrimonio está irremediablemente roto. Todos los bienes matrimoniales los ponen a la venta, se dividen las ganancias a la mitad y cada cual por su lado. Yo no lo abandono. Yo me hago cargo de él. Es una obligación. Es tu hijo. Claro que sí. Necesita de ti. Claro que sí. He dicho. ¡Caso cerrado! Si tú estás triste y acongojado, te derechito a caso cerrado. ¡No importa! ¡No importa! En caso cerrado, problema arreglado. ¡He dicho!